Un barrio selecto, distinto, marcas importantes, cosas caras, le han dedicado hasta canciones, últimamente. Y la verdad, que como saben que soy curioso, dije, no me puedo perder, saber de qué se trata el barrio de Ginza. Amigos, bienvenidos, yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, y vamos a perder una vuelta, recorrer uno de los barrios más top y exclusivos. De Tokio, el barrio de Ginza. Bienvenidos. Después de una visita fugaz al barrio de Coto, donde en realidad fuimos en busca del mercado central, lo encontramos, pero ya estaba cerrado. Nos tuvimos que subir en la estación Jinjo Mae y ahí salimos rumbo al destino. El paseo aéreo divino de esta línea. Después, combinamos con Subte. Ginza, es tan, pero tan fashion, que hasta la estación de Subte es una locura. Está muy bien la Caminazzi, nada, tiene muchos productos, por ejemplo, en exposición, como si fueran vidrieras, dentro de la propia estación de Subte. Viste esos pequeños detalles que hacen al todo, porque muchas veces uno dice, bueno, tengo algo que es interesantísimo, pero los pequeños detalles lo potencian. Bueno, la estación de Ginza está a tono con lo que es el propio barrio. Para que quede claro, Ginza es el distrito comercial más lujoso de Tokio. Acá confluye el estilo, el lujo y los gustos caros. Cuando llegas a una ciudad tipo Tokio y te encontrás con una avenida como esta que es la principal de Ginza, que si no me equivoco se llama Ginza 7, totalmente copada por la gente, es hermoso. La verdad que es hermoso, concepto a tener en cuenta en muchas ciudades del mundo. Claro, el tráfico te la regalo, no deben estar. Igual es fin de semana. Seguramente esta parte no tracciona a tanta gente y tiene otro ritmo, pero la verdad es bellísima la situación de la calle totalmente vacía, aunque a alguno le va a hacer acordar a The Walking Dead, por ejemplo, o algún ataque de Godzilla, ya que estamos en Tokio. Pasear por Chubodori es muy glamoroso. Con solo pensar que un café en esta zona más o menos sale 12 dólares, te da el perfil de qué estilo de vida se lleva en este sector. También tené en cuenta que es uno de los barrios más caros de Tokio para vivir. Ginza está abierto todos los días en su zona comercial, pero cierran al tráfico las tardes de los fines de semana. Ahí se transforma en una especie de gran peatonal de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Las grandes metrópolis al estilo Tokio, como puede llegar a ser Nueva York, tienen esta cuestión de las grandes marcas que se afincan para la clase más alta. Más allá de que es una visita que pueda hacer cualquiera, porque al fin y al cabo todos terminamos siendo curiosos, porque acá no voy a comprar nada, ni ahora ni nunca, creo. Es más, si llego al 20 millones de suscriptores con 20 millones de play por video, pueden ser, muchachos, les voy a ser sincero, que me veía por acá comprando y haga videos de Mauro del destino comprando en Ginza. Cuando lo veía así decía, eh, mirá Mauro, qué careta. Mientras tanto uno viene y chumea, mira, se fija todo lo que hay y todo lo que no puede comprar, pero termina siendo divertido y entretenido. Como ves, caminar la quinta avenida de Nueva York es caminar este Ginza aquí en Tokio. Yo soy Mauro, esto es Mauro del destino, y ayúdenme a comprar cosas acá en Ginza, dale, suscribite, y si te sirvió o te gustó o no sirvió, no sé si te va a servir para algo, pero si te gustó y decís, eh, mirá qué interesante, pido de la manera de chumear, ¿eh? Ponéle un me gusta, y si no, no le ponga nada, dejalo así nomás. Dale, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias.